Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí es el Kichorlito comentando y bueno, hoy que os traigo, os traigo una partida en el nuevo mapa de Call of Duty Elite Premium que ha salido hoy mismo para Playstation Network como es este mapa Overwatch. Bueno, como vemos, eh, eh, ay, que me da un estornudo, lo siento, venga tú, lagazo y se me va, que buena la conexión, eh, está muy bien la conexión esta mañana. Bueno, pues mientras se carga otra partida os voy contando, es un mapa que ha salido esta misma mañana para los miembros premium de Elite de Playstation Network y que ya está disponible desde hace tiempo para los miembros, No, tío, no me metas en Piazza, no, para los miembros premium del Elite en Playstation, o sea, en Xbox 360. Y acaba de salir para Playstation Network y os quería traer unas primeras impresiones del mapa, pero no sé si nos va a dejar aquí el host. Eh, poder buscar la partida, encontrar la partida que quiero porque está un poquito difícil. Esperemos que, sí, que me deje y esas cositas, porque está difícil. Llevo un rato buscando partidas y eso y, hombre, por fin, a ver si esta va bien y no se cae porque no sé qué les ha pasado a los servidores. Debe ser que por el Elite o algo están fatal, están super caídos todos y no van una mierda, o sea, van fatal, os lo digo en serio. Eh, yo llevo unos días jugando al Battlefield y se nota muchísimo. Bueno, me meten en una partida con un PM aquí. A ver, ¿cómo vamos? 147 a 110. Pues yo creo que cogeré esta partida y os pegaré dos o tres clips que tengo de otras partidas. Bueno, se ha vuelto a ir la conexión, ¿no? En serio, esto no es normal. Pues yo creo que... esto no es normal. Bueno, pues voy a buscar otra y si sigue yendo igual de mal os voy a pegar unos clips que tengo de otras partidas y no sé si los comentaré o algo porque llevo un rato grabando y es que es totalmente imposible encontrar una partida decente. No he conseguido jugar aún una partida entera. Hay una actualización disponible de la lista de partidas. ¿Qué dices, tío? ¿La que me estás contando ahora? En serio, de verdad. Es que no se puede jugar así. A ver si ahora se dice nada. ¡Hombre! ¡No! ¡Tomar la bandera! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me niego! ¡No! Porque tomar la bandera te pasas 7 segundos muerto cada vez que te matan, pues no. Es que así no se puede enseñar un mapa. ¡Venga! ¡Sí, en defensor por equipos! ¡Venga! ¡Sí, vale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Gente inteligente! ¡Vale! Sienciando aquí al personal para que nos molesten. ¡Venga, va! ¡Venga, venga! A ver si... A ver si esta es la densidad. Ya, la buena. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué conexión más buena tenemos en este juego! Todos lo sabéis, ¿verdad? ¡Ay, caray! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! A ver si ya se digna dejarme jugar una partida buena. Además, defensor por equipos es un modo que, bueno, de vez en cuando juego tampoco es que sea lo que más juego. Pero bueno, no se me da del todo amado. ¿Qué hago? ¿Su fusil? Venga, va. A tope. Pues eso. Que si queréis a lo mejor os dejo también unos más partiditas muy cortas que tengo de antes. Que claro, como se iba yendo todo el rato el host, son partidas de escasos minutos. Y... ¡Hala! ¡Venga, tú con escopetón! Bueno, aquí la gente un poquito guarra. A ver, a ver. ¿Puedo saltar ahí? Bueno, otro con escopeta. ¿Pero qué es esto? ¿El clan de los escopeteros o algo? Hombre, por fin uno que no va con escopeta. A ver. ¡Salta! ¡Uh! Lo parto. No, tío, no. ¿En serio? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿en qué partida me han metido, tío? ¿Pero qué son estos? ¿Los más pro o qué? 0-6. ¿Qué son todos? Tampoco son prestigios excesivos. Ah, sí, pero... No es que sean todos prestigios 15 ni nada de eso, pero es que me están poniendo... ¿Se deben de conocer el mapa? ¡Dios! ¡Míralo! Y la... Pero, ¿y la conexión? Venga. Recuperación. A ver. Por ahí. Ahí hay uno. Ahí hay dos. ¡Ah! Que me quedo aquí. ¡Piñata, piñata! ¡Vamos! No me... Va. No me inspira confianza. ¡Ah! ¡Escopetón! ¡Wow! Vamos por aquí. A ver si les pillo la espalda. Venga, tío. ¿Ya se baja por las escaleras? ¡Veta la mierda! ¡Veta la mierda! Tú, Velociraptor, ¿dónde vas? Tú, que no metes a mi amigo. Y tú no me mates a mí. Tampoco. Mi inserción estaba por ahí arriba, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Va! ¡Ah! ¡Casi me lo cargo! ¡Uh! Dame esto. Venga, va. Aquí. Aquí nos hacemos fuertes, ¿eh, chavales? No la voy a coger porque es un suicidio sin conocerme el mapa. ¡No sé dónde meterme! ¡No! ¡Ay! ¡Salta! Bien. Eso me mola. Ese salto malo es un huevo, ¿eh, chavales? Venga, va. Bien. No, no, no. ¿Pero qué hacía ese tío ahí retrasado? No me refiero a que sea retrasado, sino que estaba retrasado respecto a su equipo. No te... ¿Es que eso no es normal que esté ahí? A ver, que me lío. Madre mía. ¿Qué haces corriendo tú con unas duales por ahí? Dame la bandera. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué sitiazo! Me siento mal porque es un poco campero, pero es que... ¡Buah! ¡Qué buen sitio, ¿no? Para tomar la bandera. Más les vale a los de mi equipo protegerme porque si no... ¿Ves? Ya me han puesto fino. Fino filipino. ¡Venga! ¡Konek! ¡Qué buena! Ya no... Ya no te flipes más, bonito. ¡Oh! ¡Wow! ¡Susto de muerte! ¡No! ¡Qué mierda de conexión! ¡En serio! Bueno, como os digo, lleva toda la mañana los servidores. No sé... Espero que lo arregle pronto porque si no... ¡Ah! ¡Otra vez! Se nos ha quedado aquí el parapléjico. Mirad, es un parapléjico. ¡Alejop! 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 Bueno, pues entonces haré eso, ¿vale? Cortaré hasta aquí y os dejaré los otros clips, ¿vale? Pues como siempre, like y favoritos y un placer. ¡Hasta luego! Bueno, chicos y chicas, aquí os traigo la segunda parte que os dije ayer. De las... del mapa nuevo. La parte que habéis visto del vídeo anterior estaba grabada ayer. Así que todo lo que digo que hoy ha salido, en realidad lo estoy diciendo de ayer. Y... Bueno, esta es otra partida que eché y que la verdad es que tiene sobre todo el principio bastante bueno con la MP7 también porque me parece un mapa bastante bueno para sus fusiles y eso. Y bueno, tras haber visto ya así un poquito más el mapa y haber intentado jugar alguna partida entera, pues ya me lo voy conociendo y eso algo. Y la verdad es que es un mapa que tiene bastantes recovecos, pero como ya os dije ayer, si sabes encontrarte a la gente de frente y eso, está bastante bien el mapa. Tiene los colores y eso, o sea, la ambientación me gusta bastante. Y bueno, como veis esto es un tomar la bandera en este mapa. Y la verdad es que la zona más activa del mapa, por lo menos en esta partida, es esta parte por la que estoy pasando ahora. Se va a desarrollar bastante parte del gameplay ahí. Y como veis la verdad es que la partida empezaba para mí bastante bien, sin conocerme el mapa ni nada. Y creo que me he llegado a sacar casi una H6 si no recuerdo mal. Aquí me saco un Predator y eso. Bueno, aquí tenemos el Predator la verdad es que muy mal lanzado, porque casi se me va fuera del mapa. La verdad es que he visto que tanto Predators como hace 130 y todas esas cosas, artilleros de osprey también, el mapa se ve genial desde fuera, porque se ve solo la cima del edificio y mola un montón porque, o sea, los misiles se te pueden ir fuera del mapa. La verdad es que es un mapa que en cuanto a recorrido es bastante largo, pero en sí, luego de superficie, es bastante cortito. Bueno, como veis aquí me matan. Estaba a punto de la H6 en mi primera partida en el mapa, porque la verdad es que esta era la primera partida del mapa. Y mejoró un poco, pero bueno, como veis aquí ya está toda la gente. Aquí se suele poner muchísima gente con las banderas y eso. Y bueno, esta parte de aquí de detrás es un respawn bastante importante, un punto de reaparición muy activo, pero bastante peligroso porque puedes subirte por las escaleras, irte para un lado, para el otro. Hay muchas cosas por donde te puedes ir. Y es un poco difícil hacer el spawn trapping aquí. No sé, ¿qué más quería comentaros? No sé. Bueno, como visteis en el vídeo de ayer, la conexión, o sea, en el vídeo que grabé ayer, quiero deciros, la conexión iba bastante mal, luego la verdad es que ya empezó a mejorar, pero es que iba muy mal ayer. Debe ser que hubo mucha afluencia o algo, o que los servidores estaban también con lo del élite, con las descargas y eso, pero estaban muy mal. Sobre todo es que, como visteis, en el último momento, de repente se lagueaba y se iba completamente de la partida. Como veis aquí, ya refiriéndome un poquito mejor gameplay, cojo una fab del suelo porque mi pregunta, sobre todo en estas primeras partidas, era ¿qué es mejor llevar? ¿subfusil o fusil de asalto? Bueno, como veis aquí me encuentro con una piñata, que si me los llevo a cargar a todos hubiese sido epiquísimo, pero me matan con un smout, o un RPG, no lo sé qué era, la verdad. Y aquí, este tío detrás de los sacos de cemento, debía ser que era un obrero de la construcción, que me estaba esperando por ahí, ¿vale? Como veis es un gameplay bastante activo, en el que bueno, la verdad es que al principio empiezo muy bien, pero luego ya no sé por qué la gente empieza a matarme demasiado. Eran niveles bastante altos y eso, la gente, y bueno, el mapa tampoco es bastante enrevesado, por así decirlo, porque es que te puedes encontrar a cualquiera en cualquier esquina. ¿Veis? Es que hay demasiadas esquinas. Esto que decía Robert Bowling y los de Activision, de que iban a hacer mapas anti-camperos y anti-esquinas, pues este mapa no lo es. Este mapa es todo lo contrario, es campero, esquinero y de todo. Bueno, aquí, momento de conmoción, como veis, se me acumula la gente y estaba yo solo, los de mi equipo, la verdad es que no estaban muy puestos en la partida. Y ahora creo que es ahora o en la siguiente vida, si tú te ves en la siguiente toma de bandera, que os quería enseñar, o sea, hay un sitio que he encontrado que para tomar la bandera es increíble, porque es en el medio del mapa y hay como un agujero de estos de obra que está sin terminar y te puedes meter en el filo de ese agujero y que la gente solo te venga por un lado, pero claro, tus compañeros tienen que estar al lado tapándote el otro lado, cosa que a mí no me hicieron y me mataron, ¿cómo no? ¿Y qué pasó aquí? Pues aquí pasó que la conexión también se fue y me cabré y dejé de grabar. Así que, bueno, chicos, como siempre os digo, like y favoritos y un placer. Adiós.